Richard Dick Winters, un destacado oficial durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un líder icónico al mando de la compañía Easy, parte del 506 Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101 División Aerotransportada. Winters lideró valientemente a su unidad en algunas de las batallas más feroces y cruciales de la guerra, incluyendo el Desembarco de Normandía y la Batalla de las Ardenas. Su capacidad para tomar decisiones rápidas y mantener la calma bajo presión inspiró a sus hombres y fue fundamental para el éxito de la compañía Easy. Después de la guerra, Winters continuó sirviendo a su país en roles civiles y mantuvo un legado de liderazgo excepcional y valentía en tiempos de conflicto.